Hola amigos, espero que estén súper bien, les saluda Miguel Recalde en este video vamos a ver como un alumno puede entregar una tarea colaborativa entonces para ello nos vamos directamente hasta donde está la tarea obviamente tenemos que estar ya dentro de Google Classroom y acá tenemos en este caso vemos que tenemos una tarea asignada, y acá vemos que tenemos un documento compartido en este caso en Google Drive entonces tenemos que leer el contenido en este caso de que lo que nos pide la tarea es ingresar dentro del documento recordemos que como es una tarea colaborativa todos los alumnos con quienes fueron compartidos en este caso este documento van a tener la posibilidad de estar editando un único documento, acá indica que fue Miguel Recalde quien hizo en este caso la última modificación y ahora estoy con el usuario educa si entonces voy a modificar esto acá fíjense que voy a completar yo mi parte usuario educa cursos si enseña en alguna de las filiales con la central entonces nosotros impartimos cursos para todos entonces central y filiales ok si cuenta o no con auxiliares suelo contar en este caso estoy contando con tutores entonces si cuento con tutores asignados y si actualmente está utilizando alguna plataforma si estoy utilizando en este caso estoy utilizando Moodle que realmente nosotros lo conocemos como educa y ahora estoy trabajando con class entonces fíjense que este es mi usuario está con un color rojito este es el usuario realmente educa y cada usuario que vaya a entrar a completar va a tener un color diferente y bueno el profesor en todo momento va a poder ver el control de cambios que se realiza sobre esto fíjense que en este momento está pasando algo interesante mi compañero Edu Aribarra está completando también él está yo puedo ver lo que están haciendo mis compañeros fíjense que yo puedo ver lo que está haciendo mis compañeros él está copiando ahora y va a pegar eso porque estamos haciendo la misma cosa si yo quiero escribirle un mensaje por ejemplo a Edu Aribar entonces simplemente le escribo un mensaje acá si le quiero comentar si le digo que quiero comentar y le digo hola Edu Aribar él está en su casa ahora cada uno está en nuestra casita estoy grabando ahora saludos amigos y les dejo en comentar ok entonces si uno si entra con otros compañeros al mismo tiempo cosa que es lo que estamos viendo acá entonces también puede ver lo que está escribiendo el compañero puede ver que está editando que está borrando que está corrigiendo y puede también en este caso comentar con el compañero puede comentar lo que hacen los compañeros y de esa manera en este caso trabajar de forma colaborativa sobre un documento en particular una vez que cada uno de ustedes haya completado en este caso va a haber otro debajo de esto si entonces cada alumno cuando va a entregar su tarea se va hasta la tarea en sí y le da como en este caso marcar la tarea como completada entonces me indica que quiero marcar esta tarea como completada y en este momento yo marco la tarea como completada y así es como un alumno entrega su tarea bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para poder entregar su tarea colaborativa dentro de Classroom nos vemos en el próximo video hasta luego